Hola mi amor, ¿cómo estás? Me pareces una chamba súper linda Además de linda o diosa, pues, que no responda ¿Cómo estás, Vale? Bien Qué bueno, me alegro Yo también estoy bien, no me preguntaste, pero bueno ¿Sabes que me gustaría conocerte? Que salgamos por ahí, no sé ¿Qué me dices? ¿A dónde? No sé, salimos por ahí, por donde tú quieras Es más, te tengo una propuesta Tú tienes cara y que bebes anís Sí ¿Te gusta el anís, verdad? Sí Mira, yo traje esta botella de anís bandera Para que nos las bebamos hoy toda la noche ¿Toda la noche? Toda la noche Pero yo no te conozco Bueno, por eso quiero conocerte Es más, te paso buscando una camioneta, pues Nos vamos para la playa Nos vemos esta anís bandera en la playa, pues ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? Nada Pero no te conozco Bueno, pero ya tienes planes, pues No puedo salir contigo si no te conozco Ya tienes planes Nos vamos para la playa, te paso buscando Nos bebemos esto y bueno, que pase lo que tenga que pasar ¿Qué me dices? Qué atrevido